Declaraciones de la esposa del ex de Laura Bozzo. Laura Bozzo debe sentarse con Cristian Suárez a platicar. Y declara, yo no le quité el marido a Laura Bozzo. Eso es lo que afirma Adriana Amiel. Hola, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Pigman. Sale a dar una entrevista a Adriana Amiel. Pues la esposa actual de Cristian Suárez. Y se hace llamar la única y la primera esposa de Cristian Suárez. El ex marido, ex novio, ex, quién sabe cómo llamarlo, de Laura Bozzo. Estuvieron juntos 17 años. Pero en estos 17 años no se quiso casar Laura Bozzo por lo mismo. Y de esto se habló. En chismes no like. Decía, ¿por qué una persona que dice amarte y que llevan 17 años juntos no se quiere casar? Dice, por lo mismo. Porque no te vas a llevar un solo peso mío. Pesos que recordemos que Cristian Suárez está peleando. Que trabajaron juntos. Y Laura Bozzo dice que no, que no le va a dar nada, que todo es de ella. Y cuando estuvieron juntos, todo lo que hacía Laura Bozzo era para ella. Todo lo que hacía junto con Cristian, todo lo que hacía Cristian era para él. Y para ella. Era para los dos. O sea, nunca hubo esa equidad. Ahora, recordemos que Laura Bozzo no dejaba trabajar a Cristian Suárez si no era con ella. Por lo mismo, porque la quería tener bien agarrada. Son como unos 30 años de diferencia entre Cristian Suárez y Laura Bozzo. Entonces lo agarró pollito, lo agarró chiquitín. Y entonces lo podía mangonear a como quisiera. Razón por la cual no lo dejaba trabajar lejos de ella. Lo quería cerquita y mangoneado. Adriana, Amiel, pues dice y asegura que ahorita salen los chismes de que Cristian Suárez la dejó por ella. Que ella fue como el punto de discordia entre ellos dos. Cuando no es cierto. Por ahí del 2017 dice precisamente Adriana que le manda un mensaje a Laura Bozzo. Y le dice, oye, qué onda, por favor, quiero hablar contigo. Adriana no le quiso contestar porque sabía cómo era, cómo había hablado, despotricado cosas. En este caso de Irina Baeva. Y dijo, no hombre, a mí qué me va a decir, ¿no? El punto es que le dijo, no hablo en mala onda, hablo en buena onda, quiero platicar contigo. Y entonces acepta la llamada. Y dice que por medio de mensajes, llamadas, hablaron súper bien y le dijo así como de, no, no te preocupes, esto y el otro, tranquila, este, yo no tengo bronca contigo, bla, 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 bla. Bueno, dice Adriana, si ella hubiera pensado que yo fui su amante o algo así, hubiera armado un escándalo como lo hizo con Irina Baeva. Entonces no tengo nada que ver yo. Ahora sale a decir esto, que soy la amante, dice que es muy probable que sea por razones de que quiere, tiene en contra las demandas de Cristian Suárez, ¿no? Quiere decir lo que sea, que violencia intrafamiliar, que la infidelidad, que etcétera, etcétera. Pero mis amigos, la verdad siempre sale a la luz, así que quien esté diciendo, quien esté diciendo la verdad, quien esté diciendo las mentiras, pues va a salir a la luz. Por su parte, Adriana está feliz con Cristian, apoyando a su marido en todo lo que le tenga que apoyar. Y dice que ya no fue la tercera en Discord, para nada. ¿Tú qué opinas de esto? Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal, aquí está el botón, es completamente gratis, nos ayudas mucho con tu suscripción, con tu like, para pues darle impulso y apoyo a este canal que está iniciando y quiere darte muchas noticias para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.